Y es ahí donde yo veo el temor. Es decir, le están diciendo, Andrés Manuel, vean, va mi lectura, con la portada, no sigas con tu política de nacionalismo energético. Ese es el mensajote. Y además solamente te pego porque te estás hiper militarizando. Lo que pasa es eso, también poca gente lo sabe. ¿Por qué el presidente está dando tanta obra a los militares? Primero que nada porque rectifica de aquella entrevista, que no salió bien librado, donde pues sí hubieron problemas con los militares. Y ahí cuando dice él, ya ven, yo hay que decir todo. Eso es como el psicoanalista, hay que decir todo y ya ahí salen las cosas. Si por mí fuera no hubiera ejército, imagínense. Yo creo que en mi perspectiva, muy respetable, fue un error. Yo entiendo por qué ese gandismo de Andrés Manuel, lo entiendo perfecto a nivel psicológico. Sí, pero no es el mundo de hoy. Al revés, el mundo está ahí, hay un hiper militarismo. Gran Bretaña misma, yo no sé por qué se... Ahí andan asombrados en el The Economist con la portada de militares. Vean todo el gasto militar de Gran Bretaña, ¿qué va a hacer? Se lanza a hacer más bombas nucleares. Para contener a China con Estados Unidos en la región de Indo-Pacífico, con el famoso CUAD, CUAD, que es el nuevo cuadrilátero de Japón, Australia, Estados Unidos e India. Yo me digo, ese sumaría Gran Bretaña. Si alguien es hiper militarista, es Gran Bretaña. No sé de qué se asombra nadie. Bueno, en México tiene una connotación, el ejército mexicano no es como el ejército chileno, o el colombiano, o el argentino. Es muy diferente. El ejército mexicano viene de las bases. 60% viene del sur. ¿Qué tanto odia a Castañeda y CUADRI? Todos esos antimexicanos. Incluso lo ataca al ejército mexicano. Dice que es muy corrupto el ejército mexicano. ¿Quién lo dice? Castañeda. Imagínense. Rápido les digo. ¿Quién es Castañeda? Gutman. Con responsabilidad. Lavador del cártel del Golfo. ¿De qué hablas, Gutman? ¿De qué hablas? Luego, ¿de dónde sacó pa' su departamento en Miami? ¿De sus colaboraciones en Televisa? ¿De dónde? ¿O en sus dos años con Fox? Un departamento de lujo que tiene en Televisa. Luego, Lavador de Banca Stanford. Lavador. Tuvieron que quebrar a Banca Stanford precisamente por todas sus exacciones. Entonces, no abramos tu expediente, Castañeda. Gutman. Entonces, respeta más a los mexicanos del sur. Ya lo pusieron como persona non-grada en Oaxaca. Igual de lo mismo que dijo Zuckerman. Entonces, vayámonos con cuidado porque si ya vamos a empezar a pisar callos, esto va a acabar mal. Obviamente no puede acabar bien. Alguien va a perder. Que es lo que estoy viendo que están buscando. Que alguien gane y que alguien pierde. Yo no estoy en eso. La democracia es una... Bueno, es la voluntad de la nación. No, así de fácil. Que gane el que gane. Yo me aguanté, imagínense, toda mi vida aguanté al PRIAN. Toda mi vida. Y perseguido, además. Entonces, no quiero entrar a eso. Lo que quiero llegar es las consecuencias. Es decir, Diago de Economist empieza a incitar, poner ahí militar. Yo creo que lo que más les molesta es la cuestión de la autarquía energética que está buscando México. No veo otra. No.